La tercera noche del carnaval de la Chaya de Putaendo estuvo marcada por uno de los artistas más esperados, la sonora de Tommy Ray, que hizo vainar a todos los presentes. Afortunadamente, la organización asertivamente incluyó este show dentro de una obra razonable, evitando así que se produjera la situación ocurrida con Pachuco, la Comunacán, que estuvo actuando cerca de las 2 de la mañana. Tercera noche del carnaval de la Chaya en Putaendo, lo mejor de la noche a cargo de Tommy Ray. Usted lo ve en imágenes en putaendoinforma.cl Ahí va la consistencia del carnaval de la C帝ano, la momentá... ahí va el otro ser... Bueno amigos, todavía es tiempo de enseñarles muchas felicidades de este año 2012 Miren, vayan un trabajo calado y tengan buena salud, que es lo más importante Un año más que se da Un año más cuando se anima Un año más que estoy en más, pero en los astros en el cielo Un año más que se arraba Un año más que no se ha llegado Un año más que no se haya llegado Un año más que estoy en más No se nos conozco, no te aclaras y viste que esta voz se va a hablar. A cualquier mujer, venga a correr, a cualquier mujer, venga a correr. Todo es distinto, cada esuxa te mando a pie. No se nos conozco, no se nos conozco, no se conozco. Yo nunca vi televisión porque es muy pobre Yo preferí estudiar y hacer Pero mi padre que es un loco y bendecente Camisando me vendió un televisor Y descubrí un mundo en la información Gracias por ver el video